Asómate a la ventana, círculo de arte, los colores, las texturas y las formas de nuestra pintura, arquitectura y fotografía. Tercer milenio, grandes temas de la humanidad, clásicos para hoy, la mejor literatura universal. Mini guías culturales, una nueva generación de libros ilustrados. Abre sus páginas hoy y conserva sus imágenes para siempre. Son libros del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Gracias.